. Hola, ¿se escucha bien? ¿Están seguros que se escucha bien? Porque yo no escucho bien, ¿sí? Bien. Me habrán escuchado... Ahora sí me escucho, ahora tengo retorno. Me habrán escuchado hablar en el otro patio del Estado, el otro día me pasó algo muy particular. Yo también los amo. El otro día me pasó algo muy particular, como todas las mañanas cuando me levanto... Yo también te amo. Me levanté y miré los diarios y justo estábamos por presentar el presupuesto que hoy Axel Kicillof, nuestro Ministro, fue a presentar al Parlamento... Y resulta que... Y resulta que con gran sorpresa veo el titular de un diario que dice... No, no era el del... No. Era el de doctrina o tribuna de doctrina, no sé cómo es eso. Y decía en primera página que íbamos a rebajar los subsidios, que íbamos a reducir los subsidios y que por esa reducción de los subsidios iba a aumentar la pobreza, iba a caer la actividad económica, o sea el Producto Bruto, y además iba a haber crecimiento también de la inflación. ¿Ustedes vieron que durante 12 años estuvieron criticando los subsidios? Bueno, y que cada vez que se intentaba realizar ajustes o modificaciones, empezaban a tarifar... Bueno, ahora decían que habíamos reducido los subsidios. Claro, en el presupuesto aparecen con una cifra menor, pero por una razón muy sencilla, mis queridos amigos y compañeros. El año pasado, cuando hicimos el presupuesto y lo presentamos como corresponde en septiembre de 2014, el barril de petróleo estaba a 95, 98 dólares. Ahora, este año, el barril de petróleo está a menos de la mitad de lo que estaba el año pasado. Por lo tanto, no es que hubo reducción de los subsidios, sino que hubo reducción del precio del combustible que es lo que nos demanda el sostenimiento para los subsidios. Pero lo más gracioso es que era un modo, como dijo Axel, enrevesado de venir a elogiar las políticas que criticaron durante 12 años, porque durante 12 años nos dijeron que los subsidios estaban mal y ahora reconocen que si se bajan los subsidios, aumenta la pobreza, cae el producto, hay inflación. ¿En qué quedamos entonces? ¿En qué quedamos entonces? En que lo que les decía en el patio anterior a sus compañeros, se la pasan hablando en contra del Estado, en contra de todo lo que hace el Estado, de los programas sociales, del programa económico, de los subsidios, de las relaciones internacionales. Pero entonces, si todo esto que hace el Estado y que es rol indelegable del Estado, no lo piensan hacer o les parece mal, ¿para qué quieren estar al frente del Estado? Esto es lo que nadie puede explicar. O tal vez sí, o tal vez sí, o tal vez sí, o tal vez piensan combatir la pobreza a fuerza de contratos con los amigos, porque si le dan contratos a todos los argentinos, como le dieron a algunos de ellos, seguro que no va a quedar un solo pobre en la Argentina, de eso tengan la certeza más absoluta. Mejor no lo niembro, dice acá Aníbal, mejor no lo niembro, sos Aníbal, pero la verdad que cuando pasan estas cosas, uno dice cuánto tiempo se podría haber ahorrado en discusiones, en debates, cuánto más productivo hubiera sido para los 40 millones de argentinos que los dirigentes políticos de los distintos partidos, de los distintos sectores, en lugar de recurrir a la chicana, al agravio, a la denostación, para después terminar recorriendo o reconociendo, después de 12 años que estas políticas estaban bien, cuánto tiempo perdimos y seguramente hubiera sido también muy bueno para el gobierno poder discutir en otros términos y de otras cosas, tal vez hubiéramos dado mayor densidad, mayor profundidad a nuestras políticas, porque siempre es bueno intercambiar ideas, lo que nunca es bueno es intercambiar agravios, mentiras, difamaciones y ataques permanentes, eso no es bueno, no está bueno. No está bueno, no está bueno. Por eso yo creo que tal vez cuando uno piensa un poco y dice por qué tanta mentira, tanto agravio, y se me ocurren dos razones, o que no pueden decir lo que realmente quieren hacer y piensan, o tal vez muchos que son militantes de partidos populares, democráticos, nacionales, que tienen buenas historias y que tal vez cuando les tocó ser gobierno no tuvieron, no sé, o la capacidad, pónganle el nombre que quieran. Por favor, no nos pongamos escatológicos a esta hora, pero sí, puede ser, puede ser, puede ser, es una posibilidad, es una posibilidad, no hay que descartarla, no hay que descartarla. Pero, Dios mío, si solamente fuera una cuestión hormonal, la política argentina estaríamos mal. Yo creo que no podemos someter a una cuestión hormonal la política nacional. La política nacional, más que eso que ustedes dicen, lo que necesita es más convicción, con estos muchachos, más ideas, más seguridad en lo que uno piensa, y sobre todo, más compromiso con la patria y con la historia. Cuando estamos comprometidos con los intereses de la patria, cuando estamos comprometidos con los intereses de la historia, podemos obtener victorias los argentinos, no el gobierno, victorias como la de la semana pasada en Naciones Unidas cuando... Cuando más de dos tercios de Naciones Unidas aprobó los nueve principios fundamentales en materia de reestructuración de deuda soberana. Una victoria diplomática y económica de los 40 millones de argentinos, de los cuales me siento muy orgullosa y muy representativa. El hecho de haber tenido una militancia activa con los compañeros de la región, con la abstención con el grupo del G77 más China, con la abstención también de gran parte de los europeos, muchos de los cuales hubieran votado seguramente junto a nosotros, pero por otras razones no lo hicieron. Fíjense, el año pasado cuando empezamos la discusión teníamos 11 votos negativos, ahora quedamos únicamente con 6 votos negativos y ya sabemos de quiénes. Como decía Kicillof el otro día, si no fuera tan importante, ¿por qué votaron en contra? Simplemente porque hemos sentado un precedente internacional por primera vez en la historia en materia de orden económico en Naciones Unidas. Nunca antes, nunca antes, nunca antes en toda la historia de Naciones Unidas se habían discutido cuestiones económicas, siempre tenían que ver o con cuestiones bélicas, o con cuestiones humanitarias, o con cuestiones de conflictos entre países, pero nunca es la primera vez. Por eso se advierte la gravedad del problema que 136 países hayan decidido votar positivamente, otros, no menos importante, abstenerse y permitir un triunfo contundente, es una señal clara de la problemática global, pero también una señal clara del avance de los pueblos ante las situaciones de sufrimiento, de expoliación que están sufriendo en distintas partes del planeta. No podemos ignorar lo que sucede afuera de nuestras fronteras en materia económica, en materia humanitaria, en materia humanitaria en la que también compatriotas ha sido más, hemos sido líderes en Naciones Unidas. Argentina fue uno de los firmes impulsores en la constitución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a partir de la tragedia que vivió nuestro país desde 1976. Fíjense, a veces reflexiono y digo, hoy somos líderes en materia de derechos humanos, por todo lo que nos tocó vivir, hemos incluido palabras que no existían, la detenido o desaparecido se incluye a partir de la experiencia y la tragedia argentina. El tema de la deuda que ahora fue aprobado se trata a partir de que a nuestro país en el año 2001 le soltaron la mano y se estrelló solo contra el suelo, llevando a millones de compatriotas a la desesperación, muchos al exilio. Hubo tantos exilios en la Argentina, exilios políticos, exilios económicos, también hubo exilios interiores, mucha gente que renegó de la política, mucha gente que se fue a su casa, mucha gente que vio lo que le había pasado, los que habían jugado sus fichas a un proyecto político y todo eso fue creando en la Argentina y en los argentinos un escepticismo hacia la política, hacia la victoria. Parecía que jamás podíamos ganar nada, parece que lo único que podíamos ganar era en fútbol, nos habían reducido a eso, a que la Argentina era solo un buen equipo de fútbol. Y yo quiero decirle a los 40 millones de argentinos que además de ser un buen equipo de fútbol, tal vez el mejor del mundo, somos un pueblo solidario, somos un pueblo pueblo que abre sus brazos como lo hizo siempre. Cuando vemos las crisis migratorias en Europa y miramos nuestra historia y vemos cómo nuestros abuelos o bisabuelos bajaron de los barcos y fueron recibidos aquí. Cuando vimos cómo Evita, cuando tenía hambre, España fue a llevarles trigo y esperanza. Yo digo entonces, cómo nos quieren convencer de que no somos un pueblo valeroso y con coraje y solidario, cómo nos van a convencer si toda nuestra historia es una historia de luchas, de fracasos también, pero de cada fracaso nos hemos levantado. Y yo siento en el fondo de mi corazón, compatriotas, que a partir del año 2003 nos levantamos de un fracaso muy fuerte, de un fracaso que venía para llevarnos puestos con todo. Había fracasado un gobierno que allá por 1983 había generado mucha esperanza en el pueblo, le habían hecho golpes de mercado, tal vez no se hicieron las cosas como se tendrían que haber hecho, tal vez eran otros momentos históricos. No nos vamos a poner a juzgar a nadie, pero hubo intentos claros de poder cambiar la historia de la Argentina. Y ahora, compatriotas, a partir de este 25 de mayo del 2003, no hace tanto, va a ser apenas en diciembre, 12 años y medio, un poquito más, hemos construido un país, falta, claro que falta. Tiremos por el segundo piso del edificio. Pero por favor, que a nadie se le ocurra dinamitarnos el sótano para volver a caer. Por favor. Por favor. Necesitamos seguir poniendo ladrillo tras ladrillo. Se los digo absolutamente despojada de cualquier ambición, no soy candidata a nada. No, no, mi deber era dar el ejemplo. ¿Saben qué querían? Refregarles a ustedes que lo único que me interesa es el poder. ¿Y saben qué? Lo único que me interesa es el cariño y el amor de ustedes. Nada más. ¡Viva! 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 Querían, querían, querían decirle, ven, lo único que le importa es estar... No, no voy a permitir bajo ningún punto de vista que ninguno de ustedes tenga que bajar la vista, al contrario, los quiero siempre con las banderas en alto, mirando al cielo, mirando para adelante y ayudando a seguir, ayudando a seguir, porque vamos construyendo de a poco el edificio y no podemos detenernos en la tarea, tenemos que seguir trabajando y para ello es necesario más que fijarse en lo que hace el otro, el que nos está haciendo la zancadilla, tratar de correrse al costado, sortear la zancadilla, la piedrita y seguir mirando al compañero para pasarle el ladrillo que le falta para que él vuelva a ponerlo y a seguir creciendo. Por eso quiero decirles que mi lugar, quiero decirles a todos ustedes a ustedes y a mis compatriotas, que mi lugar está en el corazón de ustedes, ¿saben qué? Si quiero ser algo, Presidenta de Corazones, es el título que más me gustaría. Ese es el título que más me gustaría, ¿eso no te lo da? Te llevamos en el corazón, yo soy Evo Dante Campeón, pero yo soy Evo Dante Campeón, yo soy Evo Dante Campeón, yo soy Evo Dante君, adесlo en el corazón, yo soy Evo Dante Campeón, yo soy Evo Dante Campeón, Ese lugar en los corazones no te los da la boleta electrónica, no te los da un papel, eso te los da el amor del pueblo, que es lo único que importa y al final de cuentas es lo único que vale. Gracias, muchas gracias a todos y a todas, los quiero mucho. Bueno, allí en el patio de las palmeras, la palabra de la presidenta Cristina Fernández, una vez más ante la militancia como había sucedido en otro de los salones, en el salón de los patriotas argentinos. Bueno, primero estuvo la cadena nacional, formó parte de este acto que encabeza la jefa de Estado en Casa de Gobierno.